otra vez aquí en holística pero llegamos y creo que hay un evento porque ahorita está el art with me aquí en tulum creo que va a estar muy ocupado hoy la verdad esta es nuestra rutina si han visto holística como 10 mil veces en mi canal es porque literalmente aquí siempre estamos se encanta la comida la vibra es como lo mejor de tulum hola kenzo nos tratamos de escapar pero hoy si hay como un evento aquí súper enorme creo que hay muchísima gente aquí en holística si creo que es por lo de art with me but i'm just going to sip my water and relax siempre es por lo mismo el tofu scramble con chorizo vegano pero no sé si ordenar algo diferente hoy tita tita ah no 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 quería ordenar algo diferente pero la verdad está súper bueno aquí el vegan chorizo so you guys have to try a look super recomiendo y les traen tortillas hechas a mano son y ya nos vamos tenemos una junta en hashtag como siempre corriendo y